Y esto es el famoso Con el hito compadre Y esto suena, esto suena Para hacerles con mucho cariño Ánimo, ánimo familia Esto suena Un sol de suerte Un sol de suerte Otra vez Y va de nuevo ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Ey Otra vez, otra vez Y vale, no, si vale, no es Sol, sol, sol Y a bailar en cosas rrrrito Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, tres, tres A mover el cuerpo y todo lo que se pueda A mover el cuerpo y todo lo que se pueda A moverlo Bailando sabroso, bailando sabroso Y otra vez, otra vez, otra vez Bailando sabroso Están invitados para que pasen a bailar, familia Les invito a la familia Sánchez Y a bailar Y como suena, compadre Un, dos, tres, cuatro Música Música Abrazón Y un, dos, tres, cuatro Música Me voy, me voy, me voy, me voy Hoy me voy, un día regresaré Verás, verás, verás Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa, la culpa, la culpa no es de ti La culpa no es de ti, tampoco mía Si no tengo la culpa Me voy, me voy, me voy Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración ¿Qué pasa?